Por este amor tan mágico, tan diferente a lo clásico, no permitamos equivocarnos. Siento que estamos grises por rutina, yo cambiaría todo lo que tengo, por ser el de ayer otra vez. Imagina por un momento que de pronto nadie existe, solo es tú y yo. Oh, 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 escápate conmigo, no intentes ni pretextos, siénteme como antes, enamorándolo, enamorándolo. No pienses en la gente, ni en horarios, ni impresiones, es lo que habrá atrás. Oh, 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 no sientas más temores, camina aquí a mi lado y mírame como antes, enamorándolo. Es tiempo de empezar de nuevo y decirte cuánto te amo yo. Inventaremos un vuelo espacial, donde escaparnos para siempre, cuando esto acabe, seremos personajes de ficción, de los que nadie escribió jamás. Oh, 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 los dueños de esta historia, los héroes del futuro, atrévete como antes, enamorándolo, enamorándolo. Búscame como antes y duérmete entre mis brazos por este amor. Tan mágico, tan mágico, exalciaremos al mundo, así, enamorándonos, enamorándonos, enamorándonos. 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 Enamorándonos.